Del 17 al 25 de noviembre del 2018, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la consulta infantil y juvenil en la que se tuvo la participación de más de 5 millones de menores y adolescentes, de los cuales 17.435 son de Cajeme, informó Oscar Eduardo Ramos Martínez, vocal presidente del organismo. Aquí me detengo apenas un instante para decir que solamente ese dato es para nosotros bien importante, porque es como si uno hiciera una consulta y lograra la participación de 17.435 niños y jóvenes y eso es algo realmente meritorio y no es propio de esta junta distrital, sino en todas las juntas los números no vieron aproximadamente por ese número o incluso mayores. De acuerdo a los resultados, de 1 a 9 años tomó parte el 19%, de 10 a 13 años fue del 37%, de 14 a 17 años del 34% y en hojas de expresión o dibujo 9%. Aaron Arby, su vocal de capacitación, indicó que los resultados se están presentando en los tres poderes de la Unión, instituciones públicas, organizaciones civiles y público en general. Uno de los hallazgos fue la respuesta de visión igualitaria entre hombres y mujeres. Ya la famosa cultura aquella que las mujeres eran menos que los hombres, etc., etc., ya como que está un poquito más, ya los jóvenes tienen más conciencia de la igualdad que hay entre hombres y mujeres. Conociendo lo expresado se podrán elaborar políticas públicas que atienden la problemática de este sector de la población. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.